Ahora sí que eso es para el DVD Live in Madrid Todos de pie Absolutamente brincando Y aplaudiendo Vamos a hacer que este estadio legendario brinque Ahora sí toda esa energía que tengan Toda, toda la energía que tengan Y arriba Ahora sí Yo esa energía ¡Soltando! Tengo un ticket sin regreso Y un montón de sueños dentro de un vecino Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Lejos de aquí, lejos de aquí Una viejala y lindín que es la escuela Y mi primera vez amigos que me he vuelto a ver Se van quedando atrás en mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Y juegos en la habitación se van quedando atrás en mí Quedando atrás en mí Quedando atrás en mí Quedando atrás en mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva hasta Madrid El encuentro de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Lejos de aquí, lejos de aquí Una viejala y lindín que es la escuela Y mi primera vez amigos que me he vuelto a ver Se van quedando atrás en mí Un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor Y juegos en la habitación se van quedando atrás en mí Pretando atrás en mí Y jamás quedando atrás en mí coarse en mí ¡Catire las percusiones! ¿Qué pasó con ese grito? Con la bichada y mi niñez de escuela En mi primera vez amigos Que no he vuelto a decir Quedan otras en mi fusión Y una canción de asuntos El primer amor Y dos señalistas Que se mantienen con ellas en mi Con la bichada y mi niñez de escuela En mi primera vez amigos Que no he vuelto a decir Quedan otras en mi fusión Y una canción de asuntos El primer amor Y dos señalistas Que se mantienen con ellas en mi Con la bichada y mi niñez de escuela En mi primera vez amigos Que no he vuelto a decir Quedan otras en mi fusión Y una canción de asuntos El primer amor Y dos señalistas Que se mantienen con ellas en mi Y una bichada y mi niñez Y una baila y mi火